Solamente amigos y nada más Se terminó, si ya se terminó Este amor que no podrá volver Hoy me miré al espejo y comprendí Que si perdí mucho tiempo con tu amor Y me hizo más de amor que para la dignidad Que van ahora a ahogar las ansias de amar Quiero ser fuerte y aprender hoy la realidad Con mucha pena saber, amigos no más Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos, amigos del corazón Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos, amigos del corazón Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos, amigos del corazón Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos, amigos del corazón ¡Gracias!